Para todos los que me siguen, tengo una sorpresita, acá estamos haciendo entraña, esto entraña a la parrilla, pero esto es una entraña a la plancha de sal, esto es una plancha de sal, que se le pone vuelta y vuelta ahí arriba y se cocina. Como les decía esto es vuelta y vuelta. Arriba la parrilla de sal, esto queda alucinante olvidate. ¡Qué rico! No, esto es... olvidate. A ver dónde está él. ¡Mi amor! Esto es entraña a la parrilla de sal, esto es una parrilla de sal. Ok. Prueba esto. A ver. ¡Ay mi amor qué rico! ¿Está bueno? A ver. Esto es buenísimo, mira. Mira. Todo lo que ustedes te entraña. ¡Qué rico mi amor! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¿Qué tenemos al chef Leandro Pena? Sí. Entraña a la parrilla de sal. Espectacular, no olvides. Único. Único. Mi amor, déjame hacer una pregunta. ¿Hay algo que tú no sepas, eh? Sí.